... Bueno, Ministro, sabemos que estuvo recorriendo distintos puntos de esta construcción que se está llevando a cabo en la Ruta Nacional Nº 7. ¿Cuál es el balance y qué es lo que vio? Sí, vine acá con parte del equipo, hoy recorriendo toda la hora de las 7. Realmente es impactante y ahí en primer lugar una felicitación al equipo de Vialidad, a cada uno de los operarios que está trabajando en la obra. Mañana hago lo mismo recorriendo la 8. Ustedes bien saben, Víctor, Pablo, recién estuvimos con los autoconvocados, el estado en que recibimos la infraestructura de nuestro país y las rutas en particular. Y estas rutas que lamentablemente se convirtieron en rutas de la muerte y eso hizo que nacieran estos movimientos de autoconvocados, de gente común y corriente que tuvieron la desgracia de perder un familiar, un amigo, una persona cercana y se tuvieron que organizar para darle voz a un pedido frente a un estado ausente que no hacía, que prometía y no hacía, pero que tampoco escuchaba, que tampoco dialogaba, por lo que viendo estas obras, como recién les decía, ellos están en cada centímetro que estamos construyendo porque ellos también nos impulsan a que nuestro compromiso sea mayor, ellos también son los que reflejan esto que el presidente tanto habla, es de hablar con la verdad, de cumplir la palabra. Y para ello nos tenemos que comprometer con fechas, como hemos hecho acá, no sé si ustedes recuerdan que nosotros nos comprometimos que en 180 días iba a empezar la obra, tuvimos la presión extra, afortunadamente, de una cuenta regresiva que ya está, sigue estando en la rotonda de Chacabuco y entiendo también la intendencia está, yo si no lo vi. Y empezamos 19 días antes, el año pasado la obra, hoy tenemos prácticamente toda la obra en construcción, comenzando el último tramo restante, y con nuestro compromiso que en 2019 tengamos una autopista, por lo que esta ruta a la muerte se va a convertir en una ruta a la esperanza, esta ruta que es una madre, que su hijo, conductor de un camión, sale a la ruta a la noche y no sabe si no tiene un accidente o no, yo recién veníamos contando cuántos camiones pasamos por minuto, y debe estar, bueno, nos dio la muestra, entre cuatro y dos camiones por minuto que te vas cruzando frontalmente, si le pasa algo al camión, es un choque frontal, y los choques frontales casi siempre son mortales, pero también camiones con camiones, un camión rápido que tiene que pasar un camión lento, todo eso se convirtió en nuestras rutas, y en el 2019 esas rutas van a ser totalmente autopistas, como la 7, como la 8, como la 5, como gran parte de la 3, y rutas en todo el país, van a ser rutas totalmente seguras, y también que van a ayudar mucho a bajar los costos de la logística, porque estas son todas también altamente productivas, y que en una autopista bajás el tiempo un 30%, un 40%, esto también baja los costos de la logística, permite producir más, permite mejores ingresos para los productores, generar más trabajo, este es el compromiso del presidente Macri, y de cada uno de nosotros, nuestros intendentes acá también en la zona, que están muy comprometidos, y principalmente con la gente, haciéndolo juntos. Bueno, entiendo por lo que dice que se va a cumplir con el objetivo de llegar al 2019 con la obra terminada. Claramente, claramente, estamos comenzando ahora la última parte, hay unas expropiaciones, recién me contaba, me decía Edu, del equipo de Vialidad, que las expropiaciones originales datan del año 60, 70, ¿no? Con un ancho de 60... De 70 metros. Ahora, los anchos, porque aparte hacemos autopista, son de 120 metros, por lo tanto hay que expropiar más, estamos agilizando mucho el proceso de expropiaciones, pero nosotros estamos trabajando fuertemente, apuntando a tener la autopista conectada al 2019, y va a haber tramos que los vamos a ir terminando antes. Intendente Pablo Petreca, bueno, se trabajó mucho por esto, se gestionó mucho por esto, imagino que escuchar al ministro es un gran empujón, ¿no? Para seguir trabajando. Es un sueño hecho realidad para ciudades como Junín, como Chacabuco, que lamentablemente hemos perdido a muchos vecinos en estas rutas trágicas. Escuchar al ministro, pero ver la obra, ver esta obra que avanza enormemente, verla un domingo, verla de noche trabajar, la verdad que es un placer, y es ver otra Argentina, ¿no? Más de 20.000 kilómetros de rutas de autopista en todo el país, como bien decía el ministro, la verdad que es una gran satisfacción para nosotros, es un sueño realidad, porque permite tener una ruta segura, permite que los que transitamos la ruta estemos más seguros, y además por ser este un eje productivo importantísimo, un corredor bioceánico como es la ruta 7, bueno, permite también mejorar la producción, esto también nos mejora tanto la economía local de Chacabuco como la de Junín, es un beneficio extra, así que la verdad que estamos muy contentos de este sueño hecho realidad. Y bueno, para el intendente de Chacabuco, imagino que es lo mismo, ¿no? Sí, la verdad que muy contentos, bueno, hoy decía Guillermo, de recuperar el valor de la palabra, nosotros recordamos cuando vino Mauricio y María Eugenio a la Rotonda en Chacabuco y prometieron que si ganaban, empezaban la construcción de la autovía, y bueno, de la autopista, y cumplieron con la palabra, ¿no? Y cuando decimos que la corrupción mata, verdaderamente la corrupción mata, porque cuántos sueños, cuántas familias truncadas, porque el dinero de los contribuyentes se iba en otras cosas, ahora la gente puede ver que el dinero de los contribuyentes se invierte en lo que hay que hacer verdaderamente con estas obras. Así que le agradecemos la presencia del ministro y vamos a seguir trabajando para transformar ordenadamente el país.